Música Gracias, muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es, ¿cómo están ustedes? Yo soy Ogla Enesia Pérez, les acompaño como, bueno, hoy no es viernes, pero a mediados de semana, hoy martes estoy con cada uno de ustedes y decirle que muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo a través de Tele Radio América, esto es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, también los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde somos unos 137 mil y contando, y además de los 137 mil y contando, señores, hoy estamos de aniversario, bueno, ayer estábamos de aniversario, es decir, estamos en una semana de aniversario de La Cosa Como Es. Decirles gracias, gracias por acompañarnos durante estos años de ejercicio, de la profesión, durante estos años en este escenario que ustedes nos han acogido, de acuerdo a las circunstancias y lo que ha ocurrido. Y esta comunidad ha ido creciendo, empezamos pequeñitos, pero ya hemos visto en YouTube, somos 137 mil y todo, todo esto es gracias a ustedes, gracias a su fidelidad, gracias a la confianza que han puesto en nosotros y la oportunidad que nos han dado en este espacio. Así que lo celebramos con ustedes y estamos inmensa, inmensamente agradecidos. Yo tengo que pasar un poco de la alegría a la pena porque nosotros seguimos teniendo información, pues estamos dando seguimiento al caso de la tragedia de Dajabón en el día de ayer que ocurrió en la madrugada, como ya ustedes saben, hay cuatro miembros de una familia que fueron, no digamos asesinados, porque, aunque probablemente sí, porque sí, pudo haber una premeditación, pero al menos fueron, fue un homicidio. Hasta este momento se identifican a tres personas de nacionalidad haitiana, es lo que se ha dicho hasta este momento. Una de ellas, pues ayer murió abatido, de acuerdo a un intercambio de disparo con la Policía Nacional, y otro fue detenido, hay uno prófugo. El presidente de la República decía en el día de ayer, precisamente cuando estaba en el semanal con la prensa, que es ya una metodología que han utilizado para compartir información, es que ya lo tenían, digamos, un cerco para identificar o para saber que en los espacios donde se encuentre que la Policía Nacional, tanto el Ejército de la República Dominicana como la Policía, pues están trabajando en este tema. Hasta el momento, algo sí tenemos que confirmar, y es que se trata aparentemente de una banda que está operando en Dajabón, y ahí está el asunto de que nuestras autoridades nos dicen, la frontera está resguardada, todo está seguro, no va a haber como ingresen miembros de las bandas armadas o peligrosas que hay en Haití a República Dominicana. Aparentemente, Dajabón está siendo víctima de miembros de una banda, y es lo que ayer nos decía la fiscal de esa localidad, que hace al menos unos dos meses había ocurrido también un hecho parecido. Hay medida de coerción para las personas que están involucradas, es decir, hay dos personas con medida de coerción, y lo de ayer apunta también a ser esto mismo. Es una escena completamente fuerte, penosa, difícil. Eran cinco los que estaban en el entorno, hay uno que está herido, está en un centro de salud, afortunadamente está estable, de acuerdo también a lo que nos confirma la Fiscalía de Dajabón, hasta este momento, él está estable, la persona que fue detenida y el herido, que es quien ha dado información a las autoridades, hace referencia que eran tres los que ingresaron a la vivienda. En un primer momento uno se preguntaba cómo puede tratarse de un robo cuando hay una situación que hay incluso dentro de las víctimas personas atadas en los pies, es decir, que fueron probablemente sometidas a hechos de tortura antes de que se cometiera el homicidio. Entonces yo creo que igual las autoridades deben profundizar un poco más, porque entonces ya no estaríamos ante un simple hecho común en el que aquí tenemos, y hay casos de delincuencia, que la gente va a intentar robar a la vivienda y matan a las personas, pero no habíamos visto situaciones que estén vinculadas a tortura. Entonces es importante que esta investigación y lo que se está llevando a cabo en Dajabón con relación a este hecho, pues quede no solo esclarecido, sino también se le dé una respuesta a la comunidad y a la República Dominicana en sentido general. O sea, no podemos estar diciendo que la frontera está resguardada, que la frontera está protegida, que no vamos a permitir que entren miembros de bandas delictivas que están operando en Haití, que sabemos que la inestabilidad en Haití ya ha desbordado la capacidad de las pocas autoridades que ahí había, y que las bandas son las que están controlando ese territorio, y que una de las principales metas de la República Dominicana precisamente es con el reforzamiento de la frontera, que una cantidad de militares que mandaron, los equipos que se han comprado, los drones que tienen supuestamente operando en la frontera, es precisamente para prevenir que miembros de las bandas delictivas de Haití puedan pasar a este lado de la frontera y cometer los hechos que están haciendo en Haití en estos momentos. Entonces yo creo que ese dato que la Fiscalía y tanto la Policía Nacional están manejando es sumamente importante. No es simplemente un hecho, ah, fue un intento de robo y que se le acusa a que fueron nacionales haitianos. No, si estamos hablando de que probablemente sea una banda la que está operando y ya tiene un historial de otros casos en Dajabón, pues es importante que las autoridades le pongan el ojo al Cristo, como decimos en este caso, porque si algo se tiene que trabajar es la seguridad. La seguridad para los que están en la frontera como también los que no estamos directamente en la frontera. Entonces hay que resguardarla en ese sentido. Es un trabajo fuerte que hay que hacer porque los que hemos ido a Dajabón sabemos cómo está la frontera, o sea, es un paso de tú salir de una calle a otra entre la comunidad de Dajabón y la de Haití. Entonces es importante que las autoridades, ese cerco que nos han dicho que lo tienen a lo largo de la frontera y que se iba a garantizar en cuanto a la seguridad para el territorio dominicano, pues se ponga en la práctica. Vuelvo y reitero, este hecho tiene que tener las consecuencias del lugar, las investigaciones del lugar, que se apliquen las sanciones. Hay una persona detenida, de acuerdo a la información que nos brindó la Fiscalía y que también lo dio la Policía Nacional en el día de ayer, es que a esa persona se le ocupó un arma que pertenecía al ganadero. Y todos hemos visto la imagen que penosamente ha circulado, porque también hay un asunto que todavía no tenemos conciencia en el país y es la reproducción de esas imágenes tan fuertes, tan crudas, que vulneran la dignidad, porque las personas, aunque usted no lo crea, después de muerto, ahí es que a usted se le debe preservar más su dignidad, porque es la última imagen que sus familiares y su entorno tendrá de usted cuando se vaya. Entonces, esas imágenes, no es necesario compartirlo, no es necesario, no está aportando nada. Sabemos que es un hecho que genera indignación, pero usted reproducir esas imágenes, compartirlo, usted ahonda más en el dolor de esa familia que ha sido víctima de ese hecho delictivo que a todas luces fue con mucha hazaña. O sea, las personas, uno estaba acostado en cama, otro estaba próximo de su habitación. O sea, es una escena muy fuerte, muy fea, muy penosa, muy dolorosa, que apelamos a que estas imágenes no sigan circulando. Entonces, hay una persona detenida, el Ministerio Público está trabajando en la medida de coerción para pedirle prisión preventiva a la persona que está detenida, mientras tanto se sigue buscando al otro imputado en el hecho, pero de momento es la información más actualizada que pudiéramos compartir con cada uno de ustedes. Pero esta imagen de la familia, yo creo que tenemos que ser más empáticos, ser más empáticos. En Dajabón también los propios miembros de la comunidad han informado que tienen temor por el nivel de inseguridad. Imagínense, si aquí en Santo Domingo tenemos muchos casos de violencia con la 42 y otros entornos, que escuchamos los niveles de preocupación, porque en Santo Domingo tenemos una gran cantidad de policía, tenemos equipos, tenemos drones, tenemos cámaras, tenemos un montón de tecnología a favor de las autoridades. ¿Cuánto más entonces en una comunidad fronteriza como Dajabón, donde es una de las provincias más pobres de nuestro país, donde hay poca inversión del Estado, donde hay poca supervisión y donde hay poca garantía? Entonces, el nivel de alarma, el nivel de temor de esas personas, pues es mucho más de la que nosotros nos pudiésemos imaginar, porque si bien vieron el entorno, las casas, donde vivía el propio ganadero, en un primer momento yo decía, pero ¿cómo va a ser para asaltarlo? O sea, es una familia bastante con condiciones económicas, que no digamos es una mega mansión, para decirlo, en ese contexto. Entonces, a uno le generaba como esa interrogante. Entonces, si estas pobres personas, estos pobres hacendados, o esos pobres trabajadores que viven por el día a día para su familia, no tienen siquiera la garantía de que en medio de su pobreza están seguros, entonces el Estado dominicano tiene que revisar y dar respuesta al respecto. O sea, la situación en Haití es bastante grave, es bastante preocupante. En este espacio nosotros hemos abordado sobre el tema, hemos hablado, hemos apostado a que se busque una situación a la crisis de Haití, pero por ello, no menos cierto, podemos descuidar que representa un poligro para la República Dominicana y que las autoridades dominicanas tienen que tomar muy serio este asunto. O sea, la frontera, el tema de que la frontera está resguardada no es solo en palabras, el tema de que la frontera está resguardada no es solo en cuestión de presentar números y decir, mandamos tantos agentes militares a la frontera para trabajar, porque sabemos cómo opera el entorno de la frontera, sabemos cómo están los militares en la frontera, pero en este caso, donde hay una situación de seguridad, que es de seguridad nacional, yo creo que hay que revisar una vez más los protocolos. El presidente ayer hablaba del tema de la seguridad ciudadana y la Policía Nacional, que más adelante lo voy a compartir con ustedes, porque también hay un hecho que fue relevante, importante lo que dijo el presidente de la República. Entonces, el aspecto de seguridad ciudadana hacia la frontera es fundamental en estos momentos. Es esencial y vimos varias veces que el presidente fue a la frontera, que el ministro ha estado en la frontera, que se han hecho recorridos en la frontera para mostrar. No quiero decir tampoco que será posible evitar que entren todos los delincuentes o criminales o alguien que esté delinquiendo en Haití, pero al menos reducirlo al máximo, o sea, que sea un poco más complicado, porque quienes más sufren son la gente pobre que está en esa localidad. Quien más tiene el tema de inseguridad es la gente pobre que está en esa localidad. Entonces, imagínese que llega un momento que estas organizaciones comiencen a operar de una manera fuerte y la gente de nuestra frontera entonces tenga que venir huyendo de la frontera hacia otros lugares de la República Dominicana, ya sea las ciudades más grandes, las ciudades más pobladas, donde hay un mínimo de mayor seguridad para ellos. Entonces, es importante lo que ha ocurrido en Dajabón. Hacemos un llamado a las autoridades, las investigaciones están en curso. Esperamos que el Ministerio Público, pues, al momento de hacer esas indagatorias, pueda tomar en consideración todas las aristas y si hay sospechas de que otras personas que estarían involucradas en esa banda están operando, pues, que hagan el trabajo preventivo. Es el trabajo preventivo. Se tiene que hacer a todas costas. Y la persona responsable de ese hecho, pues, que caiga todo el peso de la ley. ¿Cómo es posible que en una casa, durmiendo, familia, uno que se levanta temprano a trabajar, o sea, se encuentre con la muerte así? Nosotros somos hijos de la muerte, pero no es una cuestión de que otro vaya en el seno de tu familia a arrebatártelo para quitarte lo tuyo. Y eso es una situación que no podemos justificarlo bajo ninguna circunstancia, ni tampoco permitirlo. No se puede permitir. Entonces, en este caso, la otra persona que falta por ser detenida, esperemos que las autoridades la detengan y puedan dar con su paradero, y sea sometido a la justicia y que se prevenga. Si hay una, si ya hay una información de que hay una banda operando, o que es una posible banda que está surgiendo, o cómo se está desarrollando, pues, hay que frenarla inmediatamente. Hay que frenarlo porque la gente de la frontera no puede vivir, entonces, ahora en una incertidumbre de cara a que no puedan salir de su casa. Súmele todas las situaciones complejas que puedan tener. Entonces, el tema de que la frontera está protegida tiene que ser más allá de un discurso, más allá de números, más allá de papeles y palabras. Tiene que ser en hecho y darle la garantía a los residentes de la frontera de que puedan estar tranquilos dentro de sus casas, pese a la situación difícil que se está viviendo en Haití. Señor director, hacemos una brevísima pausa. Al regreso, entonces, tenemos más.